Hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen minero, me juego la vida por ti Una mattina, mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina, mi sono alzato E ho trovato l'invaso Go, 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 giram una glasa a la dama 와 wellbeing teuciones Le rêve des amoureux son come le bouvin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!